El físico norteamericano Robert Van der Graaf desarrolló en la década de 1930 el generador de Van der Graaf. Este aparato consta de un motor en la parte inferior que hace girar esta cinta de goma. La cinta, al girar, se carga y traslada estas cargas a la parte superior, donde se acumulan en la superficie de este domo metálico. Si acercamos al domo una esfera metálica conectada a tierra, se genera una diferencia de potencial lo suficientemente grande como para que las cargas puedan atravesar el aire generando un arco eléctrico. Las cargas acumuladas, al ser del mismo signo, se repelen, pero como el aire es un buen aislante, no pueden descargarse. En el taller alto voltaje del Museo de las Ciencias utilizamos este aparato para realizar experiencias tan llamativas como generar rayos, planeras que salen volando o incluso poner los pelos de punta. ¡Os invitamos a descubrirlo! Gracias por ver el video.